Una nueva sesión Usuarias y usuarios sean todos bienvenidos a una nueva sesión ordinaria del día de hoy 26 de enero Cuando son las 3 y 11 minutos de la tarde ya a través de las pantallas de ANTV Pueden notar la presencia del presidente del Parlamento Nacional, Jorge Rodríguez Donde a su vez también se encuentran las diputadas y los diputados que complementan este Parlamento Nacional Es importante destacar que muchos de los puntos son sumamente importantes para la población venezolana Los cuales se van a discutir el día de hoy desde nuestro Parlamento Nacional Uno de los puntos principales son la segunda discusión del proyecto de reforma parcial del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional También se tiene previsto un proyecto de acuerdo de apoyo a la postulación del Contingente Internacional De Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Esto para hacer la postulación de Henry Rebet por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Ante el Comité de Premios Nobel de la Paz y del Parlamento de Noruega Adicionalmente se va a realizar la designación de la representación de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Ante el Parlamento Nacional De inmediato vamos a escuchar palabras del Presidente del Parlamento Nacional Jorge Rodríguez Muy buenas tardes Honorables diputadas Honorables diputados Síganse de tomar asiento para dar inicio a la sesión del día de hoy martes 26 de enero de 2021 Ciudadana Secretaria Sírvase a informar si hay quórum Hay quórum ciudadano presidente Se abre la sesión Ciudadana Secretaria Sírvase por favor dar lectura Al acta de la sesión ordinaria del día martes 19 de enero de 2021 Leo Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Martes 19 de enero de 2021 Previo anuncio de Secretaría de la asistencia del quórum reglamentario El Presidente de la Asamblea Nacional Diputado Jorge Rodríguez Gómez Declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la primera vicepresidenta Diputada Iris Varela El segundo vicepresidente, diputado Hidalgo Bolívar La secretaria Rosalba Gil Y la subsecretaria Intino José Los diputados indicados en la lista anexa Seguidamente el Presidente ordenó a la Secretaria dar lectura al acta de la sesión ordinaria Correspondiente el día jueves 14 de enero de 2021 Una vez leída con la corrección realizada por el diputado Diosdado Cabello Resultó aprobada por unanimidad Acto seguido el Presidente ordenó a la Secretaria dar lectura a la cuenta La secretaria leyó los primeros siete puntos de la cuenta relacionados con comunicación de los diputados y diputadas Que se mencionan en lista anexa solicitando permiso para ausentarse y juramentar e incorporar a sus suplentes En relación al octavo y noveno punto de la cuenta referido a la juramentación de los diputados y diputadas suplentes En lista anexa se realizó la juramentación de ley En cuanto al décimo punto de la cuenta se mencionó la comunicación suscrita por el ciudadano doctor Elvis Amoroso Presidente del Poder Moral contra el Lord General de la República Bolivariana de Venezuela Quien recuerda a los honorables diputados el deber constitucional de realizar la correspondiente declaración jurada de patrimonio Dentro de los 30 días siguientes a la toma de posición de sus cargos Igualmente informó que se iniciará una auditoría fiscal para evaluar la gestión de la saliente junta directiva de la Asamblea Nacional 2016-2020 Con respecto al décimo primer punto de la cuenta se leyó comunicación suscrita del diputado Germán Escarra Donde solicitarse evaluar la reactivación de la escuela de formación parlamentaria Carlos Escarra Malavé A lo que el presidente respondió inmediatamente pidiéndole que asumiera la coordinación de la escuela de formación integral parlamentaria Carlos Escarra Malavé En relación al décimo segundo y décimo tercer punto de la cuenta se leyó la comunicación de los diputados Gilberto Jiménez Prieto y Yul José Armas Vázquez Donde informan la conformación de sus respectivas fracciones parlamentarias MEP y Podemos Mostradas en lista anexa En cuanto al décimo cuarto punto de la cuenta se dio lectura a la comunicación suscrita por el diputado Juan Romero Donde solicita un derecho a palabra en relación al bicentenario de la incorporación definitiva de Maracaibo al proyecto bolivariano Presidente cede la palabra al diputado Juan Romero para realizar un asumo histórico sobre la trascendencia nacional de la campaña de Maracaibo Como parte fundamental de la gestión independentista y realizó una invitación formal al diputado Diosdado Cabello Para que acompañe como orador de orden en la sesión del Consejo Legislativo el día 28 de enero de 2021 Seguidamente el presidente designó una comisión especial conformada por los diputados y diputadas Ricardo Sánchez, Tania Díaz, Mario Silva, Roberto Masuti, Orlando Camacho, Cristóbal Jiménez, Edgardo Ramírez, Angelita Mayo, Alfonso Enrique Campos, José Brito, Darle Herrera, Igles Sánchez, José Colmenares Y el diputado Alexander Cordero para que acompañen al diputado Diosdado Cabello como orador de orden el día 28 de enero en el Consejo Legislativo del Estado de Zulia En relación al décimo punto de la cuenta se leyó comunicación suscrita por el diputado Luis Parra para presentar un informe de su gestión como presidente de la asamblea en el periodo 2020-2021 En cuanto al décimo punto de la cuenta se leyó comunicación suscrita por la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Nacional El presidente tomó la palabra para informar de la reunión realizada en el salón protocolar donde la Junta Directiva conversó con este grupo de trabajadores para establecer un plan de trabajo que permita dar solución a las múltiples necesidades A continuación el presidente concedió la palabra para punto de información al diputado Luis Parra Quien manifestó que la Junta Directiva saliente está en la disposición de someterse a cualquier tipo de investigación Alto seguido el presidente insta a la secretaria a consignar el informe ante la Comisión Especial que investiga la gestión de las juntas directivas de la Asamblea Nacional en el periodo 2016-2021 Posteriormente el presidente cede la palabra a la diputada Elenia Medina Quien en nombre de la fracción del PPT del Bloque Parlamentario de la Patria presentó una moción de urgencia para proponer al plenario la creación de una comisión especial Que examine en un corto periodo de tiempo la sentencia de la sala constitucional mediante la cual le declara nulo los actos, leyes y acuerdos políticos dictados por la Asamblea Nacional El presidente realiza sus observaciones sobre la solicitud de la diputada Elenia Medina y sugiere que le otorga un derecho de palabra en la Comisión Especial que investiga la vulneración de los haberes de la República Bolivariana de Venezuela E igualmente que se incorpore un representante del partido PPT a dicha comisión Seguidamente el presidente pidió a la secretaría dar lectura a la propuesta del orden del día Una vez leído resultó aprobado Punto número uno del orden del día Designación de los presidentes y presidentas de las comisiones Vicepresidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes y las comisiones especiales de conformidad a los artículos 193 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela En relación a los artículos 27, número 11 y 38 del reglamento interior y de debates Acto seguido, el presidente otorgó el derecho de palabra al diputado José Brito como punto de información Donde informó la instalación y ornamentación de la Comisión Especial que investiga las acciones perpetradas contra la República Por la directiva y miembros de la Asamblea Nacional durante el periodo 2016 y 2021 Y solicitó autorización para utilizar los recintos del salón protocolar Y el presidente sí lo autorizó A continuación, el presidente procedió a leer la conformación de las comisiones permanentes Pendientes por las asignaciones de presidentas y presidentes o vicepresidentes y vicepresidentes Con la salvidad que una vez realizada la reforma del reglamento interior y de debates Se integrarán las segundas vicepresidencias En el punto número dos del orden del día Constitución del Comité de Postulaciones Los integrantes de la Comisión Preliminar con la finalidad de designar nuevos rectores y rectoras En el Consejo Nacional Electoral El presidente destacó la importancia que tiene por el país contar con un sistema electoral transparente, rápido y fiable E igualmente recalcó la relevancia que tiene el mecanismo para que la Asamblea Nacional Designe un comité de postulaciones y se cumpla con el mandato constitucional Que establece un poder electoral debidamente escogido electo por la Asamblea Nacional Posteriormente el presidente instó a la Secretaría a dar lectura al artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Electoral Procediendo a realizarse la lectura correspondiente A continuación el presidente tomó la palabra para leer la propuesta del proyecto de acuerdo Sobre la constitución del Comité de Postulaciones para la designación de rectores y rectoras del CNE Una vez leído el proyecto se abre el debate y se da la palabra al diputado Luis Parra Quien reiteró el compromiso para la elección del Consejo Nacional Electoral Seguidamente el presidente concedió derecho de palabra al diputado Francisco Meliás Quien hizo referencia a la importancia que tiene el sufragio en la historia Y reiteró que en el bloque de la patria apoya en todos los términos el proyecto de acuerdo en cuestión Acto seguido el presidente finalizó sobre el punto cerrando el debate quedando aprobado por unanimidad En relación al punto número 3 del orden del día Proyecto de acuerdo sobre la liberación de los recursos financieros necesarios para la vacunación del COVID El presidente tomó el derecho de palabra señalando que tendrá que quedar registrado en los anales de la historia Que de esta pandemia la forma en que Venezuela, su pueblo, ha sido tratada por factores de poder Las corporaciones e incluso acciones de organismos que deberían estar dispuestos a ayuda Y que consideraron que la pandemia por el COVID-19 prefiguraba una tormenta perfecta contra el pueblo de Venezuela Seguidamente leyó el acuerdo y lo puso en consideración de la Cámara Se le concedió el derecho de palabra al diputado Rubén Limas Quien enfatizó la necesidad de mejorar los centros de salud A continuación el presidente le concedió el derecho de palabra al diputado Henry Ventura Quien destacó el apoyo del presidente Hugo Chávez a varios países latinoamericanos en los peores momentos económicos Y ahora varios de estos países bloquean a Venezuela en la adquisición de insumos y equipos para atender al pueblo venezolano De igual forma resaltó el saboteo de la oposición para no permitir al gobierno acceder a sus ingresos en bancos extranjeros El presidente le concedió la palabra a la diputada Luisa González Quien reconoce que el presidente Nicolás Maduro ha hecho un gran esfuerzo para que el país se mantenga libre de COVID El presidente finalizó sobre el punto cerrando el debate y quedando aprobado por unanimidad Acto seguido el presidente ordenó dar lectura al punto número 4 del orden del día Proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 15 de enero, Día del Maestro y la Maestra en la República Bolivariana de Venezuela Para este punto el presidente le otorgó el derecho de palabra a la diputada Irlanda Rodríguez Quien destacó la labor de los maestros y maestras de la patria Pidiendo que continúen con el gran reto de la conducción de la educación Lo cual es un compromiso necesario en la construcción del futuro del país Asimismo intervino el diputado Alfonso Campos Quien pidió al presidente hacer modificaciones al proyecto de acuerdo El presidente finalizó sobre el punto cerrando el debate Indicando que el acuerdo queda sujeto a algunos ajustes de los considerandos entre las bancadas de oposición y el bloque de la patria El presidente señaló agotada la materia y se levanta la sesión ordinaria Y la convocó para el próximo 21 de enero a las 11 y 30 de la mañana Esto es el acta ciudadano presidente Muchas gracias querida secretaria En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados Que estén de acuerdo con aprobar el acta leída por la ciudadana secretaria Sirvan a indicarlo con la señal de costumbre Ha aprobado Queremos hacer la consideración Vista que en el acta está la comisión especial Designada por este Parlamento Para acompañar a nuestro querido hermano El diputado Diosdado Cabello Al discurso de orden Con motivo de la incorporación De la provincia de Maracaibo A la causa de la independencia y de la libertad También recordar Que todos los parlamentarios Todos y todas las parlamentarias Y parlamentarios Electos por el Estado Zulia Deben estar presentes el día jueves próximo En esa actividad allá en la bella ciudad de Maracaibo Por otra parte quería informarle A las honorables diputadas y diputados Que ya hemos hecho avanzado En las inspecciones que se están haciendo Para buscar los espacios Para que puedan desempeñar su trabajo Como parlamentarios y parlamentarias Y tengo la buena noticia De que todas y todos cabemos En el edificio de Pajaritos Vamos a hacer las correspondientes Modificaciones y remodelaciones Para que todos puedan contar Con sus correspondientes oficinas Al mismo tiempo Los insto A que cada diputada o diputado Escoja un asistente parlamentario Y un asistente legal Que lo acompañe En el proceso de conformación Y desarrollo de su trabajo Uno, uno diputado y diputada Uno Tenemos bastantes cargos vacantes Hay muchos que se fueron por Cúcuta Por cierto Ciudadana secretaria Sírvase dar lectura a la cuenta Cuenta Comunicaciones suscritas por los diputados Y las diputadas principales Que se mencionan a continuación Solicitando permiso para ausentarse Así como la incorporación Y su incorporación Igualmente Juramentación de los diputados suplentes Que leo a continuación Diputada Diputada Mareli Josefina Pérez Marcano Diputado William Ramón Fariñas Diputado Diógenes Jatuey Linares Sánchez Diputado Alí Alejandro Primera González Diputado Diputado David Jiménez Pérez Diputado Sandro José Santoro Garró Diputado Pedro José Rojas Chirinos Diputado Juan Carlos Palencia Suárez Diputado Chayne José Bucarán Paraguán Diputado Roina de Jesús Quiaragua Diputado Richard Cristóbal Rosa Diputada Ligia María Machado Diputada Luzmar Magdali Alexander Varela Diputada Maura Yajaira González Dávila Diputado Dennis David Guedes Morón Diputada Yasneidi Lorena Guarnieri Rangel Diputada Yoli Macarena Montilla Diputada Liceila Maire Urdaneta Casanova Diputado John Antunes Diputado Joel Cedeño Román Diputado Rafael Hernández Diputada Jerickson Ríos Diputado Diputada Grace Urdaneta Diputado José Fleire Méndez Diputado Charlie Alberto García Diputada Fiorella Leal Diputado Johan Cedeño Mata Diputado William Camacho Diputada Mercedes Sánchez Diputada Elizabeth Niño Diputado Octavio Horta Diputada María Abogado Diputado Carlos Luis Puerta Diputado Leidy Coromoto Torres Diputada Daimar Rodríguez Diputado Humberto Berroterán Diputado Julio César Toro Rivero Diputado Gustavo Rangel Diputada Milagro Seguera Seguera Esto Ciudadano Presidente Se designa una comisión conformada por los diputados Roy Daza Carlos Mogollón y Javier Segovia a fin de que se verifiquen las credenciales de las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados electos que se encuentran en las puertas del hemiciclo de sesiones receso diputadas y diputados mientras verifican las credenciales si Reanudemos la sesión para ganar tiempo mientras se verifican las credenciales Ciudadana Secretaria sírvase leer el siguiente punto de la cuenta punto número dos Leo punto número dos de la cuenta comunicación de los bloques parlamentarios de los estados amazona portuguesa y zulia mediante la cual informan la designación de los diputados representantes de la asamblea nacional ante el consejo de planificación y coordinación de políticas públicas estadales y coordinador del bloque parlamentario del estado amazona el coordinador es el diputado José Nelson Mavio Martínez y representante del consejo de planificación el diputado Alcides Orlando Sanz Torres del estado portuguesa el representante ante el consejo de planificación la diputada Arelis Horta del bloque del estado Zulia representante del consejo de planificación el diputado John Luis Duran Araujo es todo el punto número dos de la cuenta presidente miren es importante que aceleremos el proceso de designación de las diputadas y diputados representantes ante los consejos de planificación de los estados estamos ya sobre los tiempos que establece el reglamento interior y debate para tal fin sirva se leer el punto tres de la cuenta ciudadana secretaria punto número tres de la cuenta comunicación suscrita por el diputado nacional Henry José Hernández Rodríguez presidente nacional de la UPV mediante la cual notifica la conformación de la de la fracción parlamentaria unidad popular venezolana se anexa en el listado en cuenta secretaria siguiente punto comunicación suscrita por los diputados por el estado en su ategui le Mark Cleof Gómez Rauseo y el diputado Ángel Luis Rodríguez mediante la cual expresan su preocupación por los hechos ocurridos en la franja de pesca de nombre Carutal Río Orinoco Estado Bolívar el día 13 de enero del presente año por la muerte de tres personas por ajusticiamiento y dos desaparecidos asimismo solicita la creación de una comisión especial para investigar los hechos ocurridos vista la gravedad de esos hechos remítase de urgencia esta comunicación a la comisión permanente de política interior y sugerimos a esa comisión permanente de política interior la conformación de una subcomisión que se encargue de investigar con celeridad tan lamentables y trágicos hechos sírvase por favor secretaria leer el punto número cinco correcto bueno hagámoslo por orden de edad ciudadano diputado Roy Daza los diputados que conformaron la comisión para la verificación de las credenciales favor hacer entrada al hemiciclo ciudadano diputado Roy Daza venerable diputado se verificaron las credenciales correspondientes presidente fueron verificadas todas y cada una de las credenciales están en correcto orden y le damos la bienvenida a nuestros colegas diputados muchas gracias muchas gracias querido diputado favor síguese la comisión de verificación tomar asiento en sus respectivos curules para proceder a la juramentación de las honorables diputadas y los honorables diputados queridas y queridos compatriotas compatriotas debidamente electos por el noble y digno pueblo de Venezuela el pasado domingo 6 de diciembre como diputadas y diputados a la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela en primer lugar quiero darles las bienvenidas y señalarles que este es el recinto para derrotar la oscuridad que desde este mismo sitio salió para atacar y agredir al pueblo de Venezuela en consecuencia les tomo juramento y antes les digo que la función primordial que deben cumplir es la del rescate de la misión legisladora y controlora de este parlamento juran ustedes mujeres y hombres de la patria venezolana electos en los pasados y libérrimos comicios del 6 de diciembre del año 2020 cumplir y hacer cumplir con las leyes y la constitución de la república bolivariana de Venezuela cumplir con el sagrado deber de defender el territorio de la república bolivariana de Venezuela incluido el territorio de nuestra Guayana Esequiba que es y será por los siglos de los siglos de Venezuela juran ustedes cuidar y defender a las mujeres a los hombres a las niñas y niños de esta patria venezolana que merecen un futuro luminoso y de dignidad que todas y todos contribuiremos a construir juran ustedes por la sangre de los libertadores no dar descanso a su alma ni reposo para cumplir con las funciones que les son inherentes como diputadas y diputados de la patria lo juran si así lo hicieran que Dios la patria y el pueblo de Venezuela os lo premie en caso contrario que os lo demanden pueden ocupar sus curules correspondientes y aquellas diputadas y diputados cuyo principal se encuentre en el hemiciclo protocolar lo invitamos a tomar asiento en el palco de invitados bienvenidas y bienvenidos bien de esta manera se realiza la juramentación y la designación de los representantes de la asamblea nacional de nuestra república bolivariana de Venezuela ante el parlamento amazónico esto en representación a la asamblea nacional y en respaldo a la defensa del territorio nacional tal como lo establece nuestra carta magna específicamente en la constitución de la república bolivariana de Venezuela se realiza se revisa todo lo acontecido directamente desde el parlamento nacional para la protección y el trabajo articulado en conjunto con el gobierno nacional y también la asamblea nacional para la defensa de nuestro territorio específicamente en la guayana esequiva desde el parlamento nacional se han tomado distintas designaciones y también tareas principales para la defensa de nuestro territorio nacional tal como lo ha designado tomar asiento para continuar con la cuenta es necesario que el pueblo venezolano desde los distintos territorios de nuestro país continúe fortaleciendo y defendiendo nuestro territorio nacional y adán la secretaria sírvase leer el siguiente punto de la cuenta punto número 5 de la cuenta comunicación suscrita por el diputado josebrito rodríguez presidente de la comisión especial para investigar las acciones perpetradas contra la república por la directiva y miembros de la asamblea nacional del periodo 2016 2021 mediante la cual remite informe de los actos y acciones de la comisión especial que hasta el momento se han efectuado esto señor presidente en cuenta secretaria siguiente punto de la cuenta comunicación suscrita por el diputado pedro carreño en ocasión de remitir informe final para la segunda discusión del proyecto reforma parcial del reglamento interior y de debate de la asamblea nacional aprobado por unanimidad por los diputados y diputadas integrantes de la comisión permanente de política interior de conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la constitución de la república bolivariana de venezuela y el artículo 160 de reglamento interior y de debate de la asamblea nacional consigna informe esto ciudadano presidente ciudadana secretaria sirvese distribuir entre las honorables diputadas y diputados el correspondiente informe que presenta el proyecto de reforma del reglamento interior y de debate y por favor incorpórese ese punto al orden del día de la próxima sesión se ha tomado de bien nota presidente siguiente punto de la cuenta secretaria siguen los puntos de información presidente en vista de que dos comisiones especiales de gran importancia se han instalado cumpliendo la orden emanada de esta de esta plenaria para acelerar los procesos de conformación del nuevo poder electoral que regirá los eventos electorales y todo lo correspondiente según la letra constitucional en los hechos que le competen al poder electoral y una comisión especial para analizar trabajar y levantar la voz para defender los derechos de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba voy a dejar en el derecho de palabra para un punto de información al presidente de la comisión preliminar del comité de postulaciones electorales diputado Giuseppe Alessandrello tres minutos diputado solicita para utilizar el podio adelante diputado buenas tardes con su venia presidente vicepresidenta compañeras diputadas compañeros diputados voy a informarle en mi condición de presidente de la comisión preliminar del comité de postulaciones electorales los avances que hasta el momento hemos tenido en ese comité como todos ustedes saben el día miércoles 20 pasado hace seis días se instaló la comisión al momento tenemos cuatro reuniones ese día nos declaramos en sesión permanente y al momento tenemos cuatro reuniones la primera actividad que emprendimos y adelantamos fue diseñar el plan de trabajo para poder alcanzar la meta que nos impusieron ese plan de trabajo lo extra se extrajo del análisis colectivo de todos los miembros del comité de la básicamente de la constitución de la república bolivariana de venezuela y de la ley orgánica del poder electolado de ahí se definieron cinco hitos que nos iban a permitir cumplir con la tarea impuesta de estos hitos a través del análisis se desprendieron una serie de tareas deducidas y esas tareas deducidas junto con los hitos se agruparon en tres eventos importantes el primer evento es el proceso que nos convierte en comité de postulaciones todos sabemos que en este momento nosotros somos de este comité y un tercer evento que es el final de convertir a través de la convocatoria a los ciudadanos que quieran postularse para convertirse como dije anteriormente en rectores del poder electoral estos tres eventos con sus hitos y con las tareas que dedujimos las colocamos sobre el tiempo las anclamos al tiempo y elaboramos un cronograma de trabajo que es el cronograma que estamos siguiendo de manera estricta definimos igualmente que estos tres eventos tienen tareas transversales estas tareas transversales nos obligaron a nosotros a crear tres subcomisiones una subcomisión que se encarga de la recepción y la evaluación de postulados otra subcomisión que se encarga de todo lo relativo a lo jurídico y otra subcomisión que va a tener la tarea de generar a los medios de comunicación nacional e internacional toda la información que genere el comité estas tres subcomisiones igualmente ya se instalaron al momento en que estoy hablando aquí tenemos 70 horas de la convocatoria que se hizo el día sábado para que se postulasen los venezolanos y venezolanas para cumplir con el primer evento esta postulación y recepción de postulación esta convocatoria y recepción de postulaciones finaliza el día domingo 31 a las 24 00 horas cuando nosotros iniciamos el segundo proceso el proceso que viene a continuación que es la evaluación de todas estas postulaciones es importante destacar la participación al momento en que estoy hablando aquí chequeé ahorita a través del correo de postulaciones y tenemos más de un centenar de venezolanos que ya en este momento se han postulado esto es importante rescatarlo ya que indica la vocación democrática de un pueblo aparte de esa vocación democrática también podemos observar el talante participativo así como lo manda la constitución de ese mismo pueblo pero yo pienso que lo más importante de todo es la confianza que ese pueblo manifiesta a través de esas acciones la confianza que tiene con un nuevo parlamento y con unos nuevos parlamentarios entonces hasta ahora el trabajo ha marchado de acuerdo al cronograma que les indiqué yo para terminar mi breve información a todas y a todos ustedes quiero agradecer a las diputadas y a los diputados que me acompañan en esta labor tan importante por el compromiso por el entusiasmo y por la vitalidad que le han puesto a este trabajo que es exigente pero reconforta al final al ver los resultados que hasta el momento estamos viendo es todo señor presidente muchas gracias querido diputado Alessandrello quiero dejar en el derecho de palabra a el doctor y diputado Germán Escarra presidente de la comisión especial para la defensa del territorio de la Guayana Esequiba y la soberanía territorial va a hablar desde su curul diputado adelante muchísimas gracias honorable presidente honorable vicepresidenta secretaria subsecretaria honorables diputadas y diputados se instaló la comisión de soberanía y defensa territorial de el área geográfica del Esequibo en esa instalación asistieron los diputados designados a quienes agradezco su presencia y participación y también los dos vicepresidentes el humanista y escritor Earle Herrera y también primer vicepresidente y también el segundo vicepresidente politólogo líder político Timoteo Zambrano la designación de esta comisión en la forma en que fue hecha entraña un mensaje este es un tema nacional no es un tema de partidos no es un tema de grupos no es un tema de individualidades no es un tema de bufetes es fundamentalmente un tema de la patria y por lo tanto si es un tema de la patria es un tema de toda la nación venezolana incluyendo nuestro parlamento la segunda consideración es que hemos recibido incluso antes de todos los sectores de la vida nacional sindicatos los rectores líderes políticos de otros partidos escritores poetas incluso dispuestos a acompañarnos en esta cruzada que debe ser luminosa para la defensa de los derechos de Venezuela en el área de sequiva debo decir que en el momento en el que hablamos están corriendo las horas para tomar algunas decisiones no obstante lo que voy a decir ya tenemos 33 proposiciones que preliminarmente se han elaborado esperamos llegar a 100 pero antes de pasarla a la presidencia y directiva de la asamblea pero debo observar que para el mes de febrero hay que tomar una decisión o Venezuela comparece ante la Corte Internacional de Justicia aceptando su jurisdicción o Venezuela no comparece y busca formas alternativas a ello que existen en todo el derecho internacional público y en la propia carta de las Naciones Unidas nosotros manifestamos una preocupación que será objeto de trabajo y de estudio intenso cuando se produce el laudo de París de 1899 la intención no era solo los 159 mil kilómetros que nos arrebataron era gravemente pero muy gravemente la entrada al Orinoco del Delta y lo que se llama las bocas del Orinoco frente a ese hecho Venezuela tiene que levantarse como una sola con mucha claridad con mucha precisión con mucha seriedad estamos por designar una comisión de orden procesal para que evalúe pruebas hay otra comisión de orden geoestratégico que estará dirigida fundamentalmente a estudiar el tema que acabamos de señalar yo le agradezco presidente que quienes integran la comisión son gente de mucha valía los militares que están ahí los conozco a la mayoría hace tiempo son gente muy formada muy seria muy responsable los civiles que están allí también y algo hermosísimo la juventud que ahí tenemos de madurez temprana está también en una conducta en una actitud no solo de defensa de nuestra soberanía sino abierta al estudio al análisis a las propuestas pues que tengan que hacerse nosotros vamos a invitar a las academias vamos a comenzar por allí vamos a invitar al alto mando militar vamos a invitar a expertos sea que acompañen a nuestro gobierno o sea que fueran críticos del gobierno en definitiva de lo que se trata es que de verdad tengan conocimiento y que expongan en esta sede parlamentaria con total libertad cuáles son sus planteamientos porque al final aquí lo que cuenta es que tengamos una sola posición sin olvidar que constitucionalmente la dirección general de la política exterior le corresponde al jefe de estado quien en mi opinión muy humilde muy personal lo ha hecho de manera extraordinaria que es el presidente Nicolás Maduro Moro termino con esta consideración ante una carta poco diplomática desde mi punto de vista del señor secretario general de las naciones unidas donde él anuncia lo que va a hacer él dice que va a elegir a la corte internacional de justicia como el próximo medio de solución salvo que Guyana y Venezuela conjuntamente expresen lo contrario bueno esta carta para los estudiosos de la teoría de la prueba es una prueba extraordinaria de lo que Venezuela viene diciendo de manera conjunta no queremos la jurisdicción de la corte internacional de justicia el presidente maduro en carta del 7 de enero termino disculpe presidente yo creo que en este párrafo encierra nuestra doctrina de estado y con mucha claridad se dirige al señor Guterres dice el presidente maduro como bien sabe usted hemos reiterado que Venezuela nunca ha prestado su consentimiento para que la corte conozca sobre la controversia territorial sobre la Guayana sequiva mucho menos aún para involucrarla en una acción unilateral planteada por Guyana sobre un asunto jurídico ya superado como es el laudo arbitral de 1899 asunto zanjado y superado con la suscripción de las partes del acuerdo de Ginebra de 1966 nosotros creemos que aquí está la doctrina de estado de Venezuela que apoyará sin lugar a dudas esta comisión quiero decirle a las honorables diputadas y diputados de acuerdo a la constitución y a la interna corporis de la asamblea todos pueden participar en esta comisión todos pueden asistir incluso salvo que se declare lo contrario de reserva etcétera confidencial pero todos pueden asistir a las invitaciones señor presidente que vamos a hacer tenga usted la seguridad que los integrantes de la comisión los vicepresidentes y lo ha querido así la providencia yo como presidente también como un equipo no vamos a dejar que ese costado de la patria se pierda de ninguna manera gracias muchísimas gracias querido diputado presidente de la comisión especial para la defensa del territorio de nuestra Guayana Ezequiel vamos a continuar con los derechos de información voy a ceder el derecho de palabra por tres minutos al diputado Ezequiel Pérez solicito utilizar el podio se le concede diputado ciudadanos presidente vicepresidenta y demás integrantes de la directiva de la Asamblea Nacional, diputadas y diputados, medios de comunicación. Desde el Táchira quiero llevar un punto de información respecto a la frontera. Nosotros allá estamos sufriendo gravemente una situación que muchos de ustedes tal vez la conozcan. Primero la migración que sale constantemente y por miles todos los días, que traen por todos los caminos de Venezuela y especialmente del occidente del país, graves problemas hasta para los habitantes de cada sector. Creo que se debe formar una comisión capaz de investigar lo que pasa. Igualmente una comisión que se encargue de dialogar con el gobierno colombiano, con el norte del Santander, ya sea la gobernación o las alcaldías, para que aquellas personas que van a hacerse exámenes, a dializarse, hacerse quimios u otros problemas de enfermedad, sean atendidos. Igualmente a los que pasan diariamente por las trochas, a ir a buscar una medicina, ya sea un suero anquiofírico para alguna mordedura de culebra, igualmente para el cáncer, para los problemas renales, arriesgando sus vidas cuando pasan por el río Táchira cuando está crecido. Y lo hemos visto en los videos cuando muchas veces hay gente que es arrastrada y se desaparecen en el río. Gente que viene o va, que también grupos que no sabemos que están al margen de la ley desaparecen muchachos o muchachas. Yo pido a esta Honorable Asamblea Nacional que se haga un estudio correspondiente y si una comisión de aquí debe de ir a la frontera a revisar lo que está pasando, debe de hacerse. Se debe hacer, luchar por una apertura de un canal humanitario, de que no se arriesgue a la gente por las trochas, que pasen por el puente Simón Bolívar o allá por el lado de Ureña o el puerto de Santander a buscar su medicina si la necesitan o algo otra cosa. Porque nosotros hemos vivido siempre y ha sido quizás una de las fronteras más vivas de América Latina donde tenemos ancestros, tanto en Venezuela como Colombia, de hermanos. Desde allá salió Cipriano Castro con su revolución hacia Caracas, luchando con colombianos para llegar aquí a formar un Estado nacionalista. Igualmente, creo que si nosotros, unidos todos, sin diferencia de colores políticos, luchamos por la apertura de la frontera donde las aduanas se implementen, donde se puedan cobrar los impuestos, serían servicios que sirven para el futuro, porque esos ingresos se pueden gastar en hospitales, en universidades, en carreteras, en electricidad, en gas, etc. Entonces, eso es lo que pido, ciudadanos presidentes, ciudadanas vicepresidentas, ciudadanos diputados, que se haga un momento de conciliación, de reconciliación de todos y luchemos por el bienestar de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Cedo el derecho de palabra al diputado Luis Martínez, Luis Eduardo Martínez, para hablar sobre la comisión especial para el diálogo, la paz y la reconciliación nacional. Adelante, diputado. Solicita utilizar el podio de oradores. Adelante. Señor presidente, señora vicepresidenta, señor vicepresidente Bolívar, diputadas, diputados, desde el mismo momento de la designación por unanimidad de la comisión para el diálogo, la reconciliación y la paz, sus integrantes, todos sin excepción, nos hemos dispuesto a trabajar con entusiasmo por la misión que nos ha sido encomendada. Han sido muchísimas las horas en las cuales, de manera individual o en grupo, nos hemos estado reuniendo con distintos sectores, representantes, líderes de Venezuela. decidimos que en la primera etapa teníamos que adelantarlo lejos de los micrófonos, lejos de las cámaras, porque lo que nos proponíamos era generar confianza, que es fundamental para un proceso de esta naturaleza. Hemos avanzado hasta tal punto que en reunión de la comisión hoy presidida por el doctor Jorge Rodríguez, se ha resuelto comenzar mañana actividades de carácter público. Ustedes entonces verán cómo en estrecha unidad, juntos como tiene que ser, diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional, trabajamos por la reconciliación y la paz. Y en breves días, les informaremos suficientemente de ello y con anticipación, nos proponemos ir todos también y esperamos que nos acompañen en la medida que puedan a las distintas capitales de la República, de tal manera de no caraqueñizar un proceso que tiene que ser de todos los venezolanos. Así que esperamos en breve informarles del cronograma de actividades, de invitarles a que se sientan con el mayor gusto participantes activos y que acudan a aquellas actividades que crean que pueden hacerlo así como rogarles porque es la palabra de que en este trabajo de la Comisión como lo hemos venido adelantando hasta hoy no hay, no va a haber, no puede haber diputados del oficialismo, diputados de la oposición. Todos, todos, absolutamente todos somos diputados por la reconciliación, la paz y el diálogo en Venezuela. Muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias querido diputado Martínez. Aun cuando no me quedó completamente clara la solicitud concreta del diputado Ezequiel Pérez, me voy a permitir remitir esa preocupación para la consideración de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración a fin de que se haga un estudio lo más pormenorizado posible de los temas que trajo hoy a la plenaria el diputado Pérez. Ciudadana Secretaria, sirva se dar lectura a la propuesta de orden del día. Leo, orden del día. Punto número uno, proyecto de acuerdo de apoyo a la postulación del contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastre y graves epidemias. Henry Riff, por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ante el Comité del Premio Nobel de la Paz y el Parlamento de Noruega. Punto número dos, autorización al presidente de la Asamblea Nacional para solicitar a nivel internacional que los parlamentos de la República de Argentina, la República del Paraguay, el Reino de España y el Congreso de los Estados Unidos de América inician investigaciones con respecto a las acciones que pudieron haber realizado la Junta Directiva del año 2016 al 2020 para apropiarse de los bienes de la República Bolivariana de Venezuela y afectar a la población. Punto número tres, designación de la representación de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ante el Parlamento Amazónico. Es todo el orden del día, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados el orden del día correspondiente, los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el orden del día, sírvanse a indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno, proyecto de acuerdo de apoyo a la postulación del contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastre y graves epidemias Henry Riff por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ante el Comité del Premio Nobel de la Paz y el Parlamento de Noruega. Es todo, ciudadano presidente. Vamos a iniciar los derechos de palabra solicitados en este punto. Cedo el derecho de palabra a la diputada Tania Díaz. Adelante, diputada. Antes de que la diputada Díaz tome la palabra, quiero informar que ha sido invitado a este hemiciclo el ciudadano embajador plenipotenciario de la República de Cuba ante la República Bolivariana de Venezuela para ser testigo de la discusión de este primer punto del orden del día. Gracias. 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 Adelante, diputada Tania Díaz. Tiene cinco minutos. Buenas tardes colegas parlamentarios y parlamentarias. Buenas tardes, junta directiva. Buenas tardes, pueblo de Venezuela. Y buenas tardes y un abrazo inmenso, cariñoso y solidario para el noble pueblo de Cuba. Bueno, hoy estamos aquí para dar un efusivo espaldarazo a la postulación de la Brigada Henry Riff al Premio Nobel de la Paz a ser otorgado este año. Suscribir una carta de respaldo a este monumental esfuerzo humanitario apenas enumerando la cantidad de médicos, paramédicos, pacientes atendidos. No le hace honor. Las cifras son, como siguen, casos vistos en general, mil novecientos cuarenta y nueve millones quinientos sesenta y tres mil cuatrocientos sesenta y ocho. de los cuales han sido atendidos en el terreno en medio de catástrofes quinientos sesenta y cinco millones cuatrocientos catorce mil ciento veintiséis. Las intervenciones quirúrgicas sobrepasan los catorce millones. Los partos exitosos sobrepasan los cuatro millones. Las dosis de vacunas suministradas sobrepasan los catorce millones. Y estamos hablando de un trabajo que se ha realizado en casi ochenta y siete países alrededor de todo el mundo durante más de quince años. Por eso decimos que no le hace justicia la cifra al heroísmo de este conglomerado de hombres y mujeres y mucho menos a la revolución cubana y al comandante Fidel Castro Ruz que la concibió y sigue izada como una inmensa bandera flameante de solidaridad de humanidad y de dignidad. Es preciso resituar este esfuerzo en términos de su excepcionalidad histórica pero antes es muy importante salirle al paso a varias objeciones que mezquinamente se han levantado contra esta organización y la revolución que la hizo. eso no es nada nuevo eso es lo habitual que se desmerite el esfuerzo humanitario sino veamos como hoy es noticia en todo el mundo las goticas milagrosas del que el presidente Nicolás Maduro anunció el día de ayer al pueblo de Venezuela para sanar para prevenir la estrategia la pandemia del COVID que se siga burlando la ignorancia y Venezuela va a seguir triunfando va a salir airosa también de esta pandemia gracias al presidente Nicolás Maduro gracias a los médicos y médicas venezolanos gracias a los médicos y médicas cubanos gracias al pueblo noble de Venezuela y a todo el personal que ha estado combatiendo con fortaleza en medio de la pandemia que nos hace hoy y lo decimos con humildad pero con mucho orgullo ejemplo y vanguardia en el mundo en el control de la pandemia bueno la brigada Henry Riff nace en homenaje a un brigadier norteamericano que luchó por la independencia de Cuba en la guerra de los 10 años esta brigada es un hermoso gesto de genuino internacionalismo organizada y financiada por el humilde pueblo cubano en un gesto de nobleza que en un gesto de nobleza entendió que era pecado no socorrer a los hermanos en su mayoría afroamericanos expropiados que en el año 2005 sufrieron los embates de la tragedia del huracán Katrina en los estados New Orleans y Alabama de Estados Unidos aquí viene la primera pregunta ¿por qué Estados Unidos no aceptó la ayuda humanitaria que ofreció en ese momento al gobierno de Cuba? Quizás no fue tanto porque viniera de un gobierno etiquetado por los líderes demócratas y republicanos como socialista o comunista tampoco porque formara parte de una escaramuza de política exterior para dejar al gran imperio de los Estados Unidos incómodo frente a la ayuda de una pequeña isla bloqueada durante casi medio siglo creemos que la razón de fondo por la cual la élite política estadounidense no aceptó la ayuda humanitaria fue porque el concepto de internacionalismo proletario es impensable para una mentalidad que entiende al hombre como el lobo del hombre a cada país como el lobo del resto de los países y a cada imperio occidental como el lobo natural de las ovejas que según ellos son el resto de los países y pueblos del sur global pero hay mucho más tras esta negativa la sola imagen de un ejército de sanadores que acude altruistamente a socorrer justamente a un pueblo cuyos gobiernos lo han empobrecido ocupado bloqueado y hambriado de una forma salvaje es para la maltrecha ética imperial un espectáculo desgarrador voceros del departamento de estado estadounidense se negaron a aceptar esta ayuda alegando que se trataba de una jugada publicitaria del régimen castrocomunista pero como ya es costumbre la historia ha absuelto al pueblo cubano la negativa imperial a recibir ayuda desinteresada germinó entonces como una idea poderosa para mutar en internacionalismo proletario clásicamente entendido como una estrategia política militar en un internacionalismo en defensa de la sacralidad de la vida respondía así el pueblo cubano con una rosa blanca a todos los imperialismos de la historia que han estado por siglos arrancándole el corazón a los humildes la brigada Henry Riff ha demostrado transmisiones en 87 países que la salud puede ser una blanca rosa de fraternidad y entrega que pueden cultivar todos los países soberanos y todos los pueblos del mundo todos los días pero esta brigada Henry Riff tiene también una espina como los versos sencillos de José Martí como es posible que un pueblo con menos de 10 millones de habitantes sin grandes recursos naturales y bloqueado por medio siglo pueda haber construido un sistema de atención primaria en salud para atender gratuitamente a toda su población y que pueda además socializar este logro con todos los pueblos del mundo que lo necesiten en situaciones de catástrofe la brigada Henry Riff sin decirlo y posiblemente sin pensarlo es una bofetada no solo a los mil millonarios sistemas de administración de salud capitalista que hoy en medio de la pandemia del coronavirus son la evidencia fehaciente de que el modelo de producción de desarrollo y progreso en el occidente siempre ha sido una gigantesca farsa el país que se precia de ser la principal economía del mundo no solo no puede atender a la población excluida por su sistema de la supuesta prosperidad y desarrollo sino que no puede aceptar la lógica de la solidaridad porque derrumba su supremacismo y su falso destino manifiesto cuasi divino en la actualidad la brigada Henry Riff en plena pandemia del coronavirus se encuentra se encuentra desplegada en 40 países con 55 brigadas son conmovedoras las imágenes que vimos en todo el mundo de agradecimiento del pueblo italiano en la localidad de Lombardía al contingente médico cubano que fue el único que voluntariamente fue a atenuar el avance letal del coronavirus en el año 2020 en la República Bolivariana de Venezuela las estadísticas de las brigadas médicas cubanas no dejan de ser asombrosas aquí tengo cifras se ven grandes pero yo a quienes no la creen a quienes se van a empezar seguramente a desmeritarla el día de mañana a burlarse los invito a que vayan a cualquier CDI y se sienten allí todo un día para ver cuántas consultas diarias cuántos pacientes van nuevamente cuántos exámenes médicos cuánta atención cuánta solidaridad y cuánto amor se mueve en esos escenarios la brigada Henry Riff ha demostrado no, perdón un momento bueno en Venezuela solamente voy a decir que en intervenciones quirúrgicas para obviarnos la cifra son 3.666.938 intervenciones y 149.514 partos exitosos que han sido desarrollados a través de la cooperación médica Cuba-Venezuela cuando escuchamos los relatos de médicos cubanos que refieren la preocupación con la que Fidel el comandante Fidel se abocó a preparar el contingente para dar una mano a sus hermanos más necesitados y excluidos en los Estados Unidos es imposible no pensar que Fidel estuviese movido por el Dios de los humildes Cristo decía el que socorre al más pequeño de mis hijos a mí me está socorriendo no es acaso esto lo que ha venido haciendo el pueblo de Fidel de Fidel de Che Guevara y de Martí no es lo que ha hecho siempre el pueblo de Cuba algunas interpretaciones bíblicas refieren que en realidad Cristo no multiplicó materialmente los panes y los peces es decir en número sino que convocó a que todos pusieran el alimento sobre una mesa común para que todos pudieran comer el milagro entonces no fue que ese día todos se saciaron de comida sino la alegría de estar comulgando en perfecta solidaridad y comunidad hoy en Venezuela junto a valerosos y valerosas médicos y médicas venezolanas están luchando abrazo partido contra la pandemia valientes médicos y médicas y personal cubano a quienes llevamos nuestro especial abrazo y agradecimiento embajador queremos que se lo haga llegar de parte de este contingente de hombres y mujeres a su gobierno porque no solo lo están haciendo en medio de la pandemia más terrible que ha sacudido la humanidad en las últimas diez décadas gracias sino que además lo hacen en medio de un brutal bloqueo en medio de una agresión sin medida y en medio de la crueldad de quienes se empeñan de quienes se empeñaron desde este recinto en negarle el derecho a la vida al pueblo venezolano por eso el agradecimiento del día de hoy es mayor que el anterior nosotros presenciamos algunos de los que estamos aquí el nacimiento de la misión barrio adentro vimos el esfuerzo conjunto del comandante quien vino quien vino aquí conjuntamente conjuntamente con el comandante Chávez a planificar la salud de la que hoy la salud pública gratuita y de calidad de la que hoy disfrutamos en Venezuela por eso nos duele en el alma y queremos decirle al pueblo venezolano que vamos a trabajar con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma para resarcir el daño que le han hecho al sistema de salud venezolano para restañar las heridas que nos han infligido a través del bloqueo criminal a través de la traición que diputados y diputadas sentadas en esta silla sentados en esta silla le hicieron al pueblo venezolano que todo el esfuerzo del comandante Chávez todo el esfuerzo del comandante Fidel pretenden echarlo al traste pretenden echarlo a la basura no lo van a lograr porque la solidaridad la rosa blanca de la solidaridad el amor por el pueblo venezolano el gobierno del presidente Nicolás Maduro estos diputados y diputadas estamos aquí para defenderlo y no vamos a cesar hasta que se restañen esas heridas tiempo diputada ok los médicos de la brigada internacional Henry Riff especializados en situaciones de desastres y graves epidemias son el ejemplo vivo de que una revolución no es una gesta para cobardes ni para revistas ni para oportunistas ni para traidores sino la única rosa blanca con la que los pueblos pueden construir un destino grande Chávez repetía no alcanzaremos el futuro grande que aspiramos si no conocemos la historia grande de la que venimos por eso hoy decimos con Manuela con Bolívar con Martí con Fidel que la brigada médica Henry Riff es parte de la rosa blanca de la espiritualidad que somos y que necesitamos poner en el centro del jardín de un cristiano en lo social para que Dios sea en el otro en el prójimo voy a finalizar con esto en un discurso pronunciado por el comandante en jefe Fidel Castro Rugg en la inauguración de la escuela latinoamericana de ciencias médicas en ocasión de la novena cumbre iberoamericana de jefes de estado y de gobierno en La Habana Cuba el 15 de noviembre de 1999 vaticinaba el destino de quienes egresaran como profesionales de la medicina en esta institución dijo lo más importante habrá de ser su consagración total al más noble y humano de los oficios salvar vidas y preservar la salud más que médicos serán celosos guardianes de lo más preciado del ser humano apóstoles y creadores de un mundo más humanos médicos dispuestos a trabajar allí donde más se le necesite en los más remotos rincones del mundo así lo han hecho y lo hacen las médicas y médicos de las brigadas Henry Riff hoy desde la nueva asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela nos sumamos a todas las merecidas manifestaciones de apoyo y nominación al premio al premio nobel de la paz para el contingente brigada Henry Riff o contingente internacional de médicos y médicas especializados en situaciones de desastres graves y epidemias invitamos desde aquí también compañeros diputados y diputadas a que hagamos una postulación ante el premio nobel de la paz de manera individual y personalizada así como lo está haciendo hoy el parlamento cada uno y cada uno de nosotros lo puede hacer la secretaría hará circular los formularios y hasta el 31 de este mes tenemos la oportunidad de cumplir con ese deber nuestro efusivo y justo reconocimiento y aplauso a las brigadas médicas Henry Riff premio nobel para las médicas y médicos de las brigadas Henry Riff honor y gloria al comandante Fidel Castro creador de las brigadas Henry Riff que viva la hermandad entre los pueblos de Cuba y Venezuela muchas gracias gracias querida diputada Tania Díaz cedo el derecho de palabra al diputado Luis Augusto Romero cinco minutos diputado lo que usted decida presidente estaré atento a no salirme del orden que está aprobado por la presidencia ciudadano presidente miembros de la directiva colegas diputados nosotros como fracción de la oposición democrática vamos a acompañar vamos a levantar las dos manos para apoyar esta iniciativa de reconocimiento al esfuerzo de la solidaridad internacionalista de la brigada Henry Riff lo hacemos lo hacemos lo hacemos con la generosidad que nos caracteriza porque si si algo ha caracterizado a esta oposición que está aquí sentada ha sido la amplitud de criterio y la generosidad de alma y corazón pero sobre todo el compromiso con Venezuela yo celebro que la diputada Tania Díaz en su intervención haya hecho una referencia a la valentía de los médicos venezolanos que conjuntamente con los médicos cubanos nos han ayudado a transitar este duro camino de este enemigo invisible que es la pandemia COVID-19 y lo celebro porque es el espíritu de mi intervención bienvenida a la postulación de la brigada Henry Riff para el premio Nobel la vamos a acompañar pero nos parece un compromiso oportuno ciudadano presidente colegas diputados que esta cámara haga un reconocimiento a la valentía al de nuevo al compromiso con la patria de los médicos venezolanos que durante todo este año han dejado el pellejo y en muchos casos la vida para atender esta catástrofe humanitaria que afecta a todo el planeta creo además creo además que este reconocimiento debe extenderse a nuestras enfermeras esas señoras esas luchadoras sociales que se levantan toda la mañana para agarrar un carrito por puesto e irse a trabajar para atender a sus pacientes a veces con insuficientes equipos insuficientes equipos médicos a veces ni siquiera con la protección necesaria para poder o para intentar evitar el contagio y también al personal sanitario en general que forma parte ya no de una brigada o de un contingente en particular sino de ese ejército de venezolanos que están aquí en Venezuela luchando resistiendo y dando un combate para levantar al país para reconciliar a la nación y en este caso para velar por la salud de todos los venezolanos yo celebro y agradezco como venezolano la solidaridad internacional en este caso en particular la solidaridad de la brigada Henry Riff del contingente Henry Riff y de los médicos cubanos en general pero también insisto nobleza obliga y después de un año de lucha y combate contra el COVID me parece pertinente y así lo voy a solicitar a la presidencia para que se tramite por las comisiones correspondientes un reconocimiento y un homenaje a la valentía a la gallardía a la generosidad y al desprendimiento de nuestros médicos venezolanos eso es todo ciudadano presidente gracias colegas diputados muchas gracias querido diputado tiene la palabra en este punto el diputado Pedro Infante buenas tardes compañero presidente Jorge Rodríguez compañera vicepresidenta Iris Varela buenas tardes a todos los colegas y a todas las colegas diputados y diputadas de esta nueva y buena asamblea nacional para el periodo legislativo 2021 2026 quiero saludar al embajador que nos acompaña compañero Dagoberto Rodríguez bienvenido y un saludo en nombre de todo nuestro pueblo de todo lo que hemos en algún momento sido atendidos por la misión Barrio Adentro Salud por algún cooperante cubano miren hoy escuchamos la exposición de Tania nuestra diputada Tania Díaz después la exposición del diputado Luis Romero yo felicito que la sensatez sea la que asume el reconocimiento a la solidaridad del pueblo cubano a la revolución cubana y a todos los miles de médicos cubanos que se incorporan a Venezuela a esta batalla contra el COVID-19 y yo quiero empezar por algo que decía yo lo tenía aquí como un tercer punto en mi intervención pero yo quisiera pedirle a todos los diputados y diputadas de esta honorable asamblea nacional que nos pongamos de pie y con un fuerte aplauso le rindamos honores a todos los médicos venezolanos a las médicas de Venezuela a los enfermeros y enfermeras a los trabajadores de la salud a las brigadas de prevención popular que en cada barrio se despliegan al pesquizaje masivo a detectar oportunamente cada uno de los casos de COVID-19 con las pruebas rápidas millones de pruebas rápidas miles de PCR y también felicitar al presidente Nicolás Maduro y a la comisión presidencial contra el COVID-19 por todo el esmero y el empeño para atender el derecho a la salud el derecho a la vida y claro que vamos a seguir reconociendo a ese pueblo y a cada trabajador y a trabajadora de la salud ahora creo que es importante este reconocimiento este acuerdo que propone la fracción del gran polo patriótico tiene que ver con reconocer el humanismo la solidaridad el internacionalismo que es un principio de la revolución cubana y por supuesto también de la revolución bolivariana ese es el objetivo de este acuerdo reconocer agradecer un agradecimiento eterno a la revolución cubana y a su cooperación pero es importante decir y contrastar que en la pandemia se ha puesto en evaluación prácticamente la humanidad los modelos sociales los modelos económicos los modelos políticos y se enfrentan algunos conceptos por un lado el humanismo la solidaridad el sistema de salud público y gratuito la conciencia del deber social y por otro lado un modelo que promueve bueno la salud privada y paga el individualismo el negocio el mercado ven la salud ven la vida como un negocio son dos modelos que se confrontan nosotros escogimos con Chávez 1 hace tiempo el socialismo la solidaridad la salud gratuita y obligatoria para todo nuestro pueblo modelo que también comparte el sistema social político y económico de Cuba está el debate o nos entreayudamos o nos destruimos entre todos ese es el debate que ha puesto en escena este tiempo de pandemia ya te añadí algunos datos voy a solo precisar otros que suman a la argumentación de por qué Venezuela por qué esta asamblea nacional este poder legislativo apoya este acuerdo y que postulemos a esa brigada Henry Riff que cumplió 15 años en agosto del 2020 para ser postulada al premio nobel de la paz que puede ser entregado además a personalidades o organizaciones en este caso estamos proponiendo una organización miren 46 países 9700 médicos desplegados solo en el año 2020 46 países más de 50 brigadas médicas brigadas que llevan el nombre de Henry Riff estas brigadas atendiendo millones de personas salvando miles de vida y yo quiero poner esta comparación miren el 10 de marzo del año 2020 se desplegaban 20.000 tropas de la OTAN en Europa para un ejercicio militar y estaba llegando a uno de sus puntos máximos la pandemia del COVID-19 en Europa y fundamentalmente en Italia esas 20.000 tropas dirigidas por el gobierno de los Estados Unidos y la OTAN contrastan con los médicos cubanos con los enfermeros cubanos que llegaron a Lombardía e Italia para atender a los enfermos por COVID-19 ahí se contrastan los modelos pero también hay otro dato me decía Fidel cuando hablemos en la Asamblea Nacional es importante hablarle al pueblo de Venezuela sepa pueblo de Venezuela que el 3 de mayo del 2020 llegaban a las costas venezolanas mercenarios norteamericanos para intentar invadir para intentar invadir o generar una conmoción en Venezuela bueno ese mismo mes de mayo comenzaron a llegar más de 1700 médicos cubanos que se sumaban al plan de atención al pueblo venezolano contra el COVID-19 hay que destacar un dato importante de los más de 9700 médicos que están en el mundo 61% son mujeres son médicas son enfermeras importante en la batalla de nuestras mujeres y algunos otros datos que yo quería mencionar son 568 centros de diagnóstico integral CDI son 585 salas de rehabilitación integral son 35 centros de alta tecnología todos a disposición de la batalla contra el COVID-19 ahora compañero creo que no hay que olvidar que son más de 17 años de cooperación médica de Cuba con Venezuela y son millones de personas atendidas y fue incluso basado en el artículo 152 de la constitución que habla de la solidaridad como uno de los principios fundamentales de la cooperación internacional la solidaridad el humanismo y buscar el bienestar de la humanidad es lo que nos mueve a nosotros en nuestro concepto filosófico en nuestro contrato social la constitución de la república bolivariana de Venezuela ahora el premio nobel de la paz debe basarse en el esfuerzo que hacen individualidades u organizaciones por la fraternidad la solidaridad la paz por el humanismo esa es la esencia del premio nobel de la paz nosotros decimos creo que Cuba y esta brigada Henry Riff tiene sobradas razones hay sobrados argumentos para ser considerado y además que no solo el poder legislativo como poder sino que cada uno de los diputados también postulen a la brigada Henry Riff y que todas las organizaciones que puedan desde Venezuela postulemos a la brigada Henry Riff en función de ser considerada y porque no se le otorga el premio nobel de la paz ahora rescatar el espíritu de este premio nobel de la paz miren en el 2016 se le entregó el premio nobel de la paz al expresidente y ex ministro de la guerra Juan Manuel Santos y en el 2009 se le entregó el premio de la paz nobel de la paz a Obama invadió a Libia y sancionó a Venezuela cuántas consecuencias ha sufrido cuánta crueldad cuánta maldad ha sufrido nuestro pueblo a partir de las sanciones de Obama quien recibiera en el 2009 el premio nobel de la paz hay rasgos ahí de inmoralidad por eso compañero nosotros decimos que sobran razones para considerar este batallón de la esperanza a ser considerado como premio nobel de la paz por lo realizado este año 2020 año de la pandemia cierro diciendo que viva la solidaridad internacional que viva el humanismo que viva la brigada Henry Riff y como decía Fidel y como decía el comandante Chávez otro mundo mejor es posible es todo colega vicepresidenta camarada vicepresidenta y colegas diputados y diputadas muchas gracias ciudadana secretaria sírvase darle lectura al proyecto de acuerdo leo acuerdo de apoyo a la postulación del contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastre y graves epidemias Henry Riff por la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela ante el comité del premio nobel de la paz y el parlamento del reino de noruega considerando que la colaboración médica cubana en la república bolivariana de venezuela cumple funciones desde hace 17 años impulsando la revolución en el sector salud con la implementación de un amplio sistema de atención primaria gratuita y de calidad a lo ancho y largo de la nación e hizo llegar los primeros servicios de salud a los sectores más humildes de nuestro pueblo considerando que de la mano de los comandantes Fidel Castro Ruz y Hugo Rafael Chávez Frías en el marco de la firma del convenio integral de salud cuba venezuela el 16 de abril de 2003 se estableció el programa misión barrio adentro que comprendía la atención médica preventiva y gratuita a las comunidades más excluidas cuyos resultados y ampliación conllevaron a la inauguración del programa misión barrio adentro 2 el 12 de junio de 2005 por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías considerando que en la actualidad están en funcionamiento 568 centros de diagnóstico integral CDI 585 salas de rehabilitación integral SRI y 35 centros de alta tecnología todos puestos al servicio del enfrentamiento de la COVID-19 en la primera trinchera de combate contra el virus preservando por sobre todas las cosas la salud y la vida de los pacientes recluidos en esos centros donde no existen diferencias sociales religiosas razas y afilación política para recibir una esmerada atención considerando que desde el mes de marzo del 2020 cuando el presidente Nicolás Maduro decretó la cuarentena social consciente para enfrentar al COVID-19 y solicitó apoyo de especialistas de la salud al gobierno de Cuba para combatir la pandemia han arribado al país más de 2.000 colaboradores y colaboradoras cubanos integrantes del contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastre y graves epidemias Henry Riff con su larga experiencia en la atención de diversos países del mundo considerando que hasta el 10 de enero de 2021 el contingente ha asistido a 46 naciones y 5 territorios no autónomos donde han participado más de 9.000 profesionales cubanos de la salud y se ha brindado atención médica aproximadamente a 4 millones de personas salvando la vida a más de 89.000 que en el 2010 las médicas y médicos cubanos se enfrentaron a la epidemia del cólera en Haití que permitió brindar servicios de salud a más de 400.000 personas y salvar la vida aproximadamente de 76.000 el contingente estuvo presente también en Sierra Leona Liberia y Guinea Conacri en 2014 en salas de tratamiento contra el ébola en las que se atendieron a más de 2.000 pacientes fue la única misión médica que brindó asistencia sanitaria directa a pacientes con ébola durante este periodo fallecieron dos integrantes del contingente Henry Reef por malaria y se enfermó un profesional de la salud de ébola considerando que el 26 de mayo de 2017 el contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastre y graves epidemias Henry Reef recibió el premio doctor Lee John Wook de la Organización Mundial de la Salud en la ceremonia de la 70ª Asamblea Mundial de la Salud en reconocimiento a su labor de medicina asistencial en emergencias y posteriormente el 13 de agosto de 2020 el Congreso Nacional de Honduras aprobó otorgar la alta condecoración cruz del comendador al contingente Henry Reef por su destacado aporte en beneficio de la salud del pueblo hondureño y los resultados alcanzados en este país en la lucha contra el COVID-19 considerando que ante la calificación del COVID-19 como pandemia mayor peligro sanitario al que se ha enfrentado el mundo en el siglo 21 el contingente Henry Reef se preparó para asistir a los pueblos que lo solicitaran y en el lapso de los meses siguientes del año 2020 su presencia ha llegado a 35 estados han participado más de 9.700 profesionales cubanos de la salud de los cuales el 61,2% son mujeres y han sido atendidas más de 300.000 personas y salvadas más de 9.000 vidas de las 46 brigadas constituidas para el enfrentamiento de la pandemia 37 mantienen prestando servicios de salud en 26 naciones Angola Azerbaiyán Barbados Belice Cabo Verde Dominica Granada Guinea Conacri Guinea Bissau Guinea Ecuatorial Haití Honduras Jamaica Kenya Kuwait México Perú Qatar Santomé y Príncipe Sierra Leona Sudáfrica San Cristóbal y Nieves Surinam Trinidad y Tobago Togo y Venezuela y 5 territorios no autónomos Anguila Islas Vírgenes Islas Turcas Icaicos Martínica y Montserrat considerando que el contingente Henry Riff ha estado presente en la mayoría de las regiones del mundo en América Central en 3 estados Nicaragua Honduras y México en este último con 4 brigadas médicas especializadas en general las 6 misiones médicas han atendido más de 80.000 personas en el Caribe han asistido a 12 países Antigua y Barbuda Santa Lucía San Vicente y las Granadinas Surinam Jamaica Granada Haití Belice Dominica San Cristóbal y Nieves Barbado y Trinidad y Tobago brindando servicios de salud alrededor de 33.000 personas en América del Sur han contribuido con su labor en el enfrentamiento de la pandemia en Perú con 4 brigadas y en Venezuela lo cual ha permitido atender aproximadamente 19.000 personas considerando que en Europa 4 brigadas médicas se sumaron a los esfuerzos nacionales en Italia 2 brigadas en Lombardía y Piamonte respectivamente Andorra y Azerbaiyán las cuales ofrecieron sus servicios a más de 16.000 personas además el contingente ha estado presente en los territorios británicos no autónomos Anguila Islas Turcas Icaicos Islas Vírgenes Montserrat y Martinica Departamento de Ultramar de Francia donde han sido asistidas más de 1.000 personas mientras que en África 10 brigadas médicas han atendido a más de 38.000 personas en Angola Togo Cabo Verde Sudáfrica Guinea Conacri Guinea Bissau Santo Mey Príncipe Guinea Ecuatorial Sierra León y Kenia y en Medio Oriente las cuatro brigadas médicas han prestado servicios en Catar dos misiones médicas Emiratos Árabes Unidos y Kuwait en total han atendido a más de 138.000 pacientes considerando que Cuba una pequeña isla en el Mar Caribe a tan solo 90 millas de la potencia más poderosa que haya conocido la humanidad recibe al igual que la República Bolivariana de Venezuela el más inmoral y criminal bloqueo en medio de la terrible pandemia que azota al mundo sin embargo eso no ha sido impedimento para que exhiba su vocación altruista y solidaria en más de 36 naciones con el envío de 41 brigadas de salud muy a pesar del hostigamiento permanente de la campaña de descrédito contra la colaboración médica cubana que ejerce la Casa Blanca considerando que en Venezuela donde se ha fundido el amor y la hermandad histórica precedido por la visión emancipadora del libertador de independizar la patria del apóstol Martí su más grande admirador y ratificada en la amistad imperecedera entre Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez Frías no podían faltar las expresiones de simpatía que surgen de todos los sectores de la sociedad para acompañar desde sus distintas instancias este reconocimiento mundial a quienes de manera humanista y voluntaria dejan a sus familias y a su patria para garantizar la salud de nuestros compatriotas acuerda primero exhortar al comité del premio Nobel de la paz y al parlamento noruego al reconocimiento con tan con tan alta distinción al contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastre y graves epidemias Henry Riff por haber formado parte de los esfuerzos internacionales por incrementar la cooperación en materia de salud entre las naciones y muy especial en la República Bolivariana de Venezuela y que en la actualidad se han agrupado en 71 brigadas médicas destinadas 46 países al enfrentamiento del COVID-19 3 la epidemia del ébola 2 para combatir la epidemia del cólera y 20 ante la ocurrencia de desastres naturales de ellas 8 especializadas en inundaciones 7 en terremotos y 5 en huracanes segundo convocar a todas las parlamentarias y parlamentarios del cuerpo a realizar la postulación personalizada a los fines de brindar el apoyo a esta iniciativa humanista y solidaria que defiende el pleno disfrute de los derechos derivados de la dignidad inherente de todos los seres humanos que incluyen el derecho a la vida tercero comunicar a las embajadas de la República de Cuba y al Reino de Noruega en la República Bolivariana de Venezuela del presente acuerdo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en Caracas a los 26 días del mes de enero de 2021 año 210 de la independencia y 161 de la federación es todo ciudadana vicepresidenta en consideración de las diputadas y diputados aquellos que estén de acuerdo en aprobar el acuerdo de apoyo a la postulación del contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastre y graves epidemias Henry Rift por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ante el Comité del Premio Nobel de la Paz y el Parlamento de Noruega sírvanse e indicarlo con la señal de costumbre acuerdo aprobado por unanimidad lleve usted embajador de la República de Cuba ante la República Bolivariana de Venezuela el afecto el abrazo la solidaridad y el agradecimiento por siempre de este Parlamento pero muy especialmente de todo el pueblo de Venezuela que por millones ha sido cuidado por las manos amorosas de las médicas de los médicos de las enfermeras de los jornalistas que se han desplegado por todo el territorio nacional para cuidar al pueblo de Venezuela en medio de la pandemia por COVID-19 y mandamos también desde aquí un abrazo profundo a todo el personal de salud que se ha desplegado por miles que habiendo nacido en esta tierra venezolana le devuelven a la generosidad de la patria venezolana sus servicios en forma de conocimiento como médicos como enfermeras como bioanalistas como personal de terapeutas respiratorios que se han ido casa por casa y que han sido clave en esta victoria que está obteniendo el pueblo de Venezuela en el combate contra la pandemia por COVID-19 un gran abrazo embajador y llévele a todo el pueblo cubano a su gobierno y a su asamblea nacional nuestro agradecimiento por siempre ciudadana secretaria sírvase entregar a el embajador Dagoberto Rodríguez el acuerdo aprobado por unanimidad por esta asamblea nacional gracias Siguiente punto en el orden del día ciudadana secretaria leo segundo punto del orden del día autorización al presidente de la asamblea nacional para solicitar a nivel internacional que los parlamentos de la república de argentina la república del paraguay el reino de españa y el congreso de los estados unidos de américa inicien investigaciones con respecto a las acciones que pudieron haber realizado las juntas directivas de los años dos mil dieciséis al dos mil veinte para apropiarse de los bienes de la república bolivariana de venezuela y afectar a la población venezolana es todo ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra para escuchar sus opiniones en este punto al diputado solicita permiso para utilizar el podio de oradores se le concede worden de oradores se le conceden a los 2 2 2 1 2 3 5 2 5 4 Buenas tardes. 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 evidente y que en el derecho, reza que a confesión de parte, relevo de pruebas, vimos la declaración de Juan Ernesto Villamayor, el jefe del Gabinete Paraguayo, el parte del Gabinete Paraguayo que declaraba que Juan Guaidó ofreció condonar parte, 100 millones de la deuda, de 360 millones de dólares por todo, que debía el pueblo paraguayo, en este caso su empresa petrolera, a la industria petrolera venezolana. Pero aún hay más. Queda evidenciado cómo este acuerdo buscaba atraer a Paraguay, a lo que se llamó el Grupo de Lima, con miras, a seguir construyendo la componenda injerencista contra nuestro país. Señor Presidente, nosotros queremos que este Parlamento apruebe, que usted emita la rogatoria a los distintos gobiernos, el Reino de España, al Gobierno de Paraguay, al Gobierno de Argentina y al Gobierno y al Parlamento, a los distintos parlamentos y al Parlamento de los Estados Unidos. Porque se tiene que debatir a fondo cómo una organización delictiva, que asumía y se burlaba de un pueblo, pudo tejer esta serie de delitos, pudo concretar esta serie de delitos y que hoy el pueblo venezolano clama por que se coloque a la luz pública cada una de estas acciones cometidas desde este Parlamento. Señor Presidente, creemos que es necesario que en cada uno de estos estados, así como nosotros apelamos al principio de autodeterminación de los pueblos y de la no injerencia, realice cada uno de sus parlamentos las investigaciones necesarias para que también se quede claro qué ocurría allí y cómo esta banda fue tejiendo en cada uno de esos espacios formas nuevas de delitos. Y tenemos que decirlo, tal vez hoy ese estudio, esa investigación que estamos realizando sobre los delitos que se cometieron en Venezuela durante este periodo y que este Parlamento sirvió de plataforma para el mundo, tal vez va a ser jurisprudencia y va a ser espacio para que las grandes escuelas de estudio de la criminología vengan a Venezuela a conocer cómo pudo un Parlamento ser utilizado como una plataforma de crimen internacional de tal envergadura. Queda claro, Presidente, y queda claro, colegas diputados y diputadas, que vamos a llegar hasta el fondo de cada uno de los detalles de lo que se cometió contra nuestro país. Y no fue una acción solo contra nuestro Presidente Constitucional, Nicolás Maduro. No fue una acción solamente contra el pueblo chavista. Fue una acción contra ese pueblo que resistió como héroes, allí solamente diciéndonos que teníamos que seguir aferrándonos a nuestro bien más preciado, que es nuestra independencia. Y por eso nosotros, señor Presidente, queremos que se emitan estas comunicaciones, se emitan estas rogatorias y que podamos recibir de forma recíproca y hacer nosotros también llegar evidencias de cómo se estuvieron usurpando y se siguen usurpando funciones que hoy castigan y hieren al pueblo venezolano. De verdad, señor Presidente, colegas parlamentarios, es una tarea que nos queda a todos y todas por delante. Necesitamos seguir desenmascarando eso que tanto marcó al pueblo venezolano. Y lo marcó para tener claro que la independencia es innegociable, es innegociable, es inrenunciable y sobre todo sigue siendo el bien más preciado que elegamos de nuestro libertador y del gigante Hugo Chávez. Muchas gracias. Cedo el derecho de palabra al diputado Pedro José Rojas en este punto. Adelante, diputado. Va a hablar desde su curul. Un micrófono para el diputado, por favor. Señor Presidente, señora Vicepresidenta, señores colegas diputados y diputadas. En mi carácter de diputado nacional, miembro de la Coordinación Nacional del Partido Acción Democrática, secretario general de Asuntos Internacionales, en este momento les informo que el día de ayer, por iniciativa de nuestro secretario general, Bernabé Gutiérrez, se discutió este tema en el seno del CEN. Y tuvimos una larga discusión y en ella llegamos de manera unánime a apoyar la iniciativa que en este punto se está planteando. El erario público no le pertenece a nadie. Los bienes de la República no le pertenecen a nadie. Son de todos los venezolanos. Acción Democrática, en sus 80 años, siempre firme a su tradición, tuvo en dos oportunidades que aprobar y permitir en este mismo hemiciclo que se investigaran y que se le levantara la inmunidad parlamentaria al senador Jaime Lucinchi, expresidente de la República, y al expresidente Carlos Andrés Pérez, el cual se juzgó con un Estado de Derecho y fue posteriormente electo en este mismo hemiciclo el doctor Ramón José Velázquez como presidente para que terminara el periodo constitucional. El que maneja fondos públicos tiene la obligación de rendir cuentas. Sea de la tolda que sea, tenga el cargo que sea, porque esa plata no es de él. Y lo que está haciendo es utilizando una posición que le dio el pueblo venezolano para que lo defienda y le solucione la mayoría de sus problemas. Todo buen gobierno es aquel que logra la mayor cantidad de beneficios para el pueblo con la menor cantidad de sacrificios. Estamos aquí, la fracción parlamentaria de Acción Democrática, no para hacerlo conveniente, sino para hacerlo correcto. La democracia nace aquí. Lo conveniente no es lo que realmente necesita el pueblo. El pueblo necesita que se le diga la verdad. La transparencia en las cuentas del erario público debe ser un tema sacrosanto. Con sus responsabilidades. Porque uno no es diputado, parlamentario, funcionario, ministro, presidente. Nada más para lo bueno. Esto tiene consecuencias, tiene obligaciones. Y hay que afrontarlas. Creemos en el Estado de Derecho, eso sí. Creemos en la democracia y en la justicia. Tenemos 80 años luchando por la democracia. Y vamos a seguir luchando por la democracia, señor presidente, señora vicepresidenta, colegas diputados. Desde los curules. Desde la calle con el pueblo, conversando, hablando sus necesidades. Pero discutiéndolas, democráticamente. Por eso estamos aquí. Por eso hicimos una campaña. Por eso enfrentamos una abstención. Por eso fuimos víctimas de cualquier cantidad de cosas. Pero no importa. Yo no vine a ser lo conveniente ni a tener un cargo. Yo vine a ser lo correcto. Así que, señor presidente, esta fracción apoya la moción de la investigación de algún hecho, presunto hecho, en cualquiera de los parlamentos antes mencionados y cuente con nuestro apoyo para velar por el debido proceso. Gracias. 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 Me voy a permitir yo tomar el derecho de palabra en este punto. Puesto que el pasado sábado hicimos una comparecencia ante los medios de comunicación y allí señalamos hechos. No consignas, no retóricas, no opiniones solamente, sino hechos concretos, reales, que prefiguran graves daños al patrimonio que le pertenece a todas las venezolanas y a todos los venezolanos, pero que además podrían ser figuras de delitos transnacionales cometidos en otros países. Y vamos a intervenir en este punto porque estuvimos muy atentos de algún tipo de explicación por parte de los exdiputados que presuntamente están involucrados en estos hechos tan graves. Lo que recibimos fue de nuestros insultos, tratar de desacreditar los hechos que mostramos, pero no nos respondieron ni una sola de las cosas, de los hechos que mostraban. No respondieron y tienen que responder. Tienen que responder ante este Parlamento, tienen que responder ante el pueblo de Venezuela, tienen que responder ante el sistema judicial de Venezuela y tienen que responder también ante los Parlamentos que abran investigaciones en otros países del mundo donde esos hechos se perpetraron. No voy a entrar nuevamente en las consideraciones de tantas cosas que pasaron y tan graves que fueron. No voy a entrar en esas consideraciones, sino a mencionar algunos breves ejemplos que merecen respuesta. Cuando el señor Juan Guaidó nombra a este señor Javier Troconis, que pareciera ser un redomado ladrón, después se investigará y se decidirá si eso es verdad o no, lo nombra comisionado presidencial para la gestión de activos de Venezuela, lo hace con un solo objetivo, uno solo, muy preciso. Averiguar y hacerse con los activos y los depósitos que Venezuela tuviera en otros países del mundo para apropiárselos indebidamente. En qué cabeza cabe, en qué situación jurídica cabe que un Parlamento puede empezar a apropiarse de refinerías, de viviendas, de recursos, de empresas y lo hace de manera discrecionalmente y lo administra entre un pequeño grupo de amigotes que empiezan a distribuirse esos ingentes recursos que le pertenecen solamente al pueblo de Venezuela. De inmediato se dedicaron a averiguar dónde había recursos de Venezuela y deudas de países con Venezuela. De inmediato, por supuesto, consiguieron una empresa que hasta la llamaron, son tan descarados que la llamaron empresa para recuperar activos en el Caribe, para robarse refinerías, viviendas, empresas, que Venezuela tuviera en el Caribe. Y con Paraguay, yo recuerdo muy bien, cuando estábamos en la mesa de diálogo, quizás algunos diputados de la oposición, que hoy son diputados y estuvieron en esa mesa de diálogo, lo recuerdan también, en República Dominicana, cuando estábamos buscando los países que pudieran ser testigos o acompañantes de ese diálogo, el sector opositor planteó que Paraguay podía ser uno de esos países. Y nosotros dijimos que no, no hay pueblo de Paraguay, pero su gobierno, si era un gobierno maula, porque le debía 362 millones de dólares al gobierno de Venezuela, a petróleos de Venezuela, por concepto de facturas petroleras impagas. Y dijimos, nosotros no podemos sentarnos con un gobierno, o que sea acompañante un gobierno que sencillamente se niega a pagar lo que nos debe. Pues allí aparece este señor Javier Troconis nuevamente. Y Javier Troconis se pone en contacto con un abogado argentino, llamado Sebastián Vidal. Javier Troconis, hechos, no opiniones, no retóricas, no consignas. Y Javier Troconis se comunica telefónicamente con este abogado Sebastián Vidal, que da la casualidad que es el abogado de confianza del tío del presidente del Paraguay, hechos. Y este señor Sebastián Vidal le propone a Troconis reunirse para decidir cómo hacen con la deuda de Paraguay. Y Troconis viaja los últimos días de octubre del año 18 a, perdón, del año 19 a Argentina. Y se reúne en Buenos Aires con este abogado, Sebastián Vidal. En noviembre del 19, el presidente de Argentina se llamaba, y se llama aún, Alberto Fernández. Es decir, que el gobierno argentino había ya dejado de reconocer esa barbaridad, ese adefesio, esa ficción, llamado gobierno de Narnia de Juan Guaidó. ¿Eso qué quiere decir? Yo no soy abogado, pero supongo que quiere decir que si en suelo argentino se reunió este señor Troconis con un abogado argentino para robarle 362 millones de dólares al pueblo de Venezuela, hubo un delito que se estaba cometiendo en el territorio de la República Argentina. En consecuencia, este Parlamento está en su perfecto derecho de solicitarle al Parlamento de la República Argentina que se investigue y se esclarezca si se realizó o no algún ilícito entre este venezolano, Javier Troconis, y este abogado de nacionalidad argentina, Sebastián Vidal, el tío del presidente de Paraguay y el mismo presidente de Paraguay. Hechos se reunieron en dos oportunidades, Juan Guaidó y Mario Abdó, presidente de Paraguay. Y allí dijeron, ¿qué vamos a hacer con la deuda? Pónganse ustedes a pensar. Paraguay le debe a Venezuela 362 millones. Y un diputado del estado de la Guaira se reúne con el presidente de Paraguay y le dice, mira cómo lo vamos a arreglar. De los 362 millones que me debe, págame la mitad del capital a él, a él, a Juan Guaidó, me imagino que en una cuenta personal, no en una cuenta de la República Bolivariana de Venezuela, págame 100 millones, te condono el resto del capital, 200 millones, y te condono los intereses, 65 millones. Es decir, que de una deuda de 365 millones, la República de Paraguay le regala a Juan Guaidó 100 millones. Y en el camino, es lo que han declarado algunos testigos, se iban a repartir entre Troconis, el tío de Mario Abdo, de Marito Abdo, Juan Guaidó, además, y este abogado argentino, 26 millones de dólares en comisión. Yo no sé, pero yo sospecho que eso es un delito en Paraguay también. A lo mejor no, pero yo sospecho que si usted, utilizando una frase que le gusta mucho a un exdiputado de dilatada trayectoria en este Parlamento, que si usted agarra el Código Penal de Paraguay y lo lanza y cae en esa página, ahí el presidente de Paraguay habrá violado ese código, habrá cometido un delito. Ni qué decir del Código Penal de Venezuela. Porque no fue que dijeron, como han dicho en algunos medios y algunas cuentas de Twitter, no, estaba condonando el 65% de la deuda. No, se estaban robando el 100% de la deuda de Paraguay con Venezuela. Es así de sencillo. Nos deben 365 millones. ¿A quién se le van a pagar? A Venezuela, 365 millones. Hubo concierto para delinquir. En la República Argentina se reunieron y decidieron que así harían. Y se cometió un grave delito en Paraguay. Tan grave es que el mismo jefe del despacho del presidente de Paraguay dice dos cosas. Una que es verdad y otra que es mentira. La verdad es la que ya les relaté. Que de los 365 millones, Juan Guaidó le regalaba a Paraguay, le regalaba el 65% de esos 365 y se embolsillaba 100. Y repartían en comisiones 26 millones de dólares. Eso es verdad y lo reconoce este señor que es el jefe del despacho del presidente de Paraguay. Pero hay algo que él dice que es mentira. Y es que en la reunión en Paraguay donde estuvo Troconi, el abogado argentino, el tío del presidente de Paraguay y su persona no estuvo el presidente de Paraguay. Eso es mentira. Tenemos información de que el presidente de Paraguay sí estuvo en ese sitio y en esa reunión donde se decidió este delito. Ah, bueno. ¿Tiene o no tiene que ver el Parlamento de Paraguay con esto? El Congreso de Paraguay con esto. Pongamos que persistan en su alucinación, que persistan en su delirio de que hay un presidente interino y todas esas tonterías que ya son eso, una tontería, una ficción. Pongamos. Ah, pero están de acuerdo los diputados y diputadas, senadores y senadoras de Paraguay en que se estén repartiendo 26 millones de dólares en comisiones. En que le estén dando 100 millones de dólares a un particular Juan Guaidó o Javier Troconi. ¿Están de acuerdo con eso? Hechos Hace pocos días el exsecretario de Estado de Estados Unidos de Norteamérica señaló que habían aportado 1.200 millones de dólares a la oposición venezolana para ayuda humanitaria a Venezuela. Pocos días después el que funge de embajador de Narnia de los Estados Unidos con sede en Colombia dijo que no le habían dado un centavo a la oposición. ¿Quién miente? Mike Pompeo o su subalterno James Story. Y si resulta que Mike Pompeo no miente y de la plata de los contribuyentes de los Estados Unidos de Norteamérica entregaron 1.200 millones de dólares yo me pregunto ¿dónde están? ¿Cuántos tapabocas se compraron con eso? ¿Cuántas dosis de vacuna? ¿Cuántos respiradores? ¿Cuántos kits de atención a los pacientes con COVID-19 en Venezuela? ¿O a venezolanos con COVID-19 en el exterior? Ni uno. Nada. Ni una pastilla de acetaminofén. Entonces no debe el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica investigar si en efecto esa plata que le pertenece al pueblo de Estados Unidos de Norteamérica no fue utilizada para comprar nada de ayuda humanitaria y está en cuentas cifradas en Singapur en Luxemburgo en Panamá en Suiza. Los gringos tienen una frase que se parece mucho a ellos el dinero no crece en los árboles pues son 1200 millones de dólares no es poca cosa entonces nosotros tenemos que enviar misiva al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica para que una comisión investigue que en efecto hizo la administración de Donald Trump con esos 1200 millones de dólares. Usted compra cualquier revista de sociales como así los llaman la revista Ola o cosas parecidas en España y con relativa frecuencia se encuentran fotografías del señor Leopoldo López el señor Leopoldo caminó por aquí el señor Leopoldo vino a este restaurante el señor Leopoldo vino a esta tienda muy exclusiva el señor Leopoldo López publicó el diario ABC Hechos Hechos el diario ABC que es el más compisco representante de la ultraderecha española enemigo del pueblo de Venezuela creyendo que estaba haciendo una gracia publicó con fotografía el Marqués López se muda con su esposa la Marquesa a un exclusivo apartamento en el barrio más costoso de Madrid al módico precio de 12 mil dólares mensuales cuando cualquiera puede preguntar y de dónde de dónde ese señor 12 mil dólares mensuales para pagar son 150 mil dólares 120 mil euros anuales para pagar esa residencia uno en lugar de que le respondan lo que ve en Twitter son justificaciones de periodistas tarifados por ellos que si la carlangola ya se sabe cuánto reciben cada uno de esos periodistas eso está publicado en todas las redes sociales se sabe esta recibe tanto esta recibe tanto esta recibe tanto y ustedes saben cuál fue su respuesta no fue que se lo ganó con el suelo de su frente no mostraron facturas de pago y de salarios que haya que haya recibido no la respuesta fue no es que él es rico de cuna era rico de cuna cuando la mamá hizo el cheque de pedereza para fundar el partido primera justicia era rico de cuna o en ese momento no eran tan ricos hay una cierta conseja que señala que la gente que es rica no es corrupta y yo creo que es al revés hay muchos ricos corruptos muchos y la mayoría de ellos alrededor de esta de esta cáfila de delincuentes entonces nosotros tendríamos que preguntarle al parlamento español si no van a investigar eso si no les parece como raro si España que se precia de ser uno de los países que más cuidadosa es con el lavado de capitales así y de donde saca Antonio Ledesma la plata para vivir en el penthouse en el barrio de Salamanca en el que vive de donde y el yerno de Antonio Ledesma de donde saca para tener varias propiedades que los mismos madrileños llaman las propiedades de más de un millón ¿sabes lo que es más de un millón? los apartamentos o las casas que están en el barrio de Salamanca que cuestan más de un millón de dólares ay de donde sacó ese señor esa plata de donde y al parlamento español por más que nos detesten y nos odien y digan las barbaridades que dicen ¿no le parece interesante investigar eso un poquito? preguntarse de donde saca la plata preguntarse si es cierto o no es cierto que un habitante de su territorio que además tiene cuentas pendientes con la justicia venezolana que se fugó con la connivencia y con la complicidad del personal de la embajada de España en Venezuela si esa persona no tiene cuentas en Singapur en Panamá en Suiza y si esas propiedades que tiene en España fueron compradas con dineros mal habidos o no ¿no va a investigar el parlamento de España eso? ¿no van a investigar los distintos parlamentos el de Colombia el de Paraguay el de Estados Unidos el de Argentina las cortes de España ¿no van a investigar un señor llamado Sergio Vergara? ¿le suena ese nombre? Sergio Vergara fue el que firmó junto a JJ Rendón aquel malhadado contrato firmado con un mercenario llamado Jordan Gudro para asesinar al presidente de la república la primera combatiente de la república al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela a todo el alto mando militar etcétera pero además Sergio Vergara tenemos muchos indicios que señalan que ese señor es quien le aguanta el dinero a Juan Guaidó y que cuenta en este momento con millones de dólares en recursos guardados en cuentas en paraísos fiscales ¿no debería el parlamento colombiano investigar al señor Sergio Vergara porque él vive allí? ¿o está de acuerdo el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que un señor que evidentemente está lavando dinero vive en Miami y Florida porque él se turna entre su exclusiva residencia en Bogotá con la exclusiva residencia que tiene en el condado de Dey en el estado de Florida en los Estados Unidos de Norteamérica entonces ya tenemos listas y con la anuencia de ustedes vamos a firmar rogativas al Congreso de Argentina en sus dos cámaras al Congreso de Paraguay en sus dos cámaras a las Cortes de España al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica y al Congreso de la República de Colombia señalándole hechos y pidiéndole que colaboren en la investigación de esos robos porque por más que hayan delirado con eso del interinato ahora ayer vieron una tendencia en el sentido que se decía ex interino llamémoslo así el ex interinato por más que hayan delirado y por más que hayan alucinado no puede pasar por más alucinantes y delirantes que sean que mandatarios y dignatarios de esos países permitan que en su suelo se perpetren delitos delitos así que voy a proceder a votar en caso de que estas cámaras de que esta cámara esté de acuerdo con que esas rogativas se envíen y nos vamos a reservar también la posibilidad de enviar tantas comunicaciones como situaciones hechos aparezcan o así nos solicite la comisión especial que está investigando los hechos que se puedan haber presentado las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con enviar rogativas a los parlamentos de España Estados Unidos de Norteamérica Colombia Paraguay y la República Argentina agregaría Panamá donde hay bastante plata de esos ladrones y Panamá sírvanse a hacerlo con la señal de costumbre aprobado por unanimidad tercer punto del orden del día secretaria Leo tercer punto del orden del día designación de la representación de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela ante el parlamento amazónico es todo ciudadano presidente en aras de la celeridad que debemos tener no solamente estamos nombrando hoy al parlamento amazónico sino que insto a las distintas bancadas políticas que hacen vida en este parlamento para que nos envíen con celeridad las propuestas para los distintos parlamentos donde enviaremos representación de la asamblea nacional de Venezuela parlatino parlasur unión interparlamentaria mundial en cuanto al parlamento amazónico del 2021 hemos nominado y así queremos informar a esta cámara a los siguientes diputados principales diputada Aloha Núñez vicepresidenta del parlamento amazónico capítulo venezuela diputado antonio rumbos representante de venezuela diputado antonio rumbos diputada nicia maldonado diputado jose nelson mabio y diputado nixon maniglia y se nominan también los siguientes diputados y diputadas suplentes francisco jose martínez cabrera nileida carrasquel martínez pedro rafael santaella hernández yarixa del carmen martínez alvarado y el diputado ángel ocanto queda así establecida la delegación del pueblo de venezuela al parlamento amazónico para el periodo correspondiente al año dos mil veintiuno someto a consideración de las diputadas y los diputados el nombramiento del parlamento amazónico en consideración hacerlo con la señal de costumbre ha aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día diputada secretaria no hay más nada en el orden del día ciudadano presidente agotada la materia se levanta la sesión y se convoca para el próximo jueves van los parlamentarios del sur y van a estar en la celebración del bicentenario de la independencia del estado sur y de la incorporación a la lucha por la independencia va una delegación de diputadas y diputados de este cuerpo pero tendremos sesión habemos suficientes diputados para reunirnos el próximo jueves a las 11 de la mañana reciban un gran abrazo chino a no un videotape bien de esta manera culminó nuestra sesión nacional del día de hoy donde se discutieron diferentes puntos principales para nuestra ciudadanía principalmente todo el tema del esequivo asimismo la juramentación de diputadas y diputados que continúan complementando nuestro parlamento nacional así como también diferentes puntos designados por el presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez donde destacó que van a realizar diferentes convocatorias específicamente a Paraguay a España y Argentina para realizar lo que sería una investigación puntual por los ex diputados que conformaban la asamblea nacional pasada del 2011 al 2021 donde ocurrieron diferentes temas de violencia y desestabilización para nuestro pueblo venezolano ¿no es así José? Así es Diana y también es importante recalcarle a todos nuestros televidentes el día de hoy aparte de la juramentación y también autorizar al presidente de este palacio federal legislativo Jorge Rodríguez como tú muy bien lo indicaste tomar acciones legales contra Juan Guaidó y todo su equipo que hicieron vida dentro de este mismo hemiciclo principal desde el periodo 2016 hasta el pasado año 2020 Diana de esta manera finalizamos esta sesión ordinaria del día de hoy martes 26 igual forma la invitación o sea que continúen disfrutando de la programación que les ofrece ANTP Señal del Pueblo Legislativo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!